El cáncer de cuello uterino es una enfermedad silenciosa, hasta que ya es muy tarde. El estudio que previene la enfermedad es inodoro y no precisa mucho tiempo. Además, ya existe una vacuna que para los médicos es muy efectiva. La vacuna cuadrivalente que el ministerio está utilizando es la mejor vacuna que existe a nivel mundial. Es eficaz, es inmunogénica, tiene pocos efectos colaterales o casi ninguno, es muy bien tolerada y en este momento es la que se usa en Estados Unidos, en Europa y en Australia. Otra enfermedad que pone en peligro a las mujeres es el cáncer de mamas. Al año mueren unas 350 pacientes por causa de esta enfermedad en nuestro país, según datos del Ministerio de Salud. Una cifra que puede ser disminuida derribando mitos e instalando educación. El precio del servicio no puede ser una excusa, ya que las vacunas y los estudios de detección son gratuitos en hospitales públicos del país.